RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora al ingeniero Richard Arce Cáceres, ex-congresista de la República. Le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto es hablarle, ingeniero Arce, muy amable. Un buen día. Muy buenos días, José. Un gusto, como siempre, poder dialogar con RCR y un saludo fraterno a todo nuestro país, sobre todo en estos días saciagos que viene atravesando regiones como mi tierra, Purímac, Ayacucho y varias partes del país, con mucho dolor por todo lo contenido. Efecto, lo que necesitamos es calma, tranquilidad, pero también mucha transparencia para evitar todas estas situaciones que se están generando en el interior del país. Acaba de juramentar el gabinete que ahora encabeza Luis Alberto Otaro La Peñaranda, que hasta hace unos días ha sido ministro de la Defensa. Me gustaría conocer un primer comentario, por favor. Sí, evidentemente ha sido una circunstancia muy complicada, después de la intentona golpista del propio Pedro Castillo, que terminó con su gobierno, y que por temas de sucesión de mando, tal como está establecido en nuestro país, se elige una plancha presidencial, no se elige a una persona, asume Dina Boluar. El asunto es que, lamentablemente, escaló la conflictividad y ha habido víctimas. Y esto tiene un costo político, ¿no? Y el costo político tiene que ser asumido justamente en el gabinete. Y entiendo que va por ahí la decisión que ha tomado el gobierno de hacer un cambio, una remoción de algunos miembros, en especial del presidente del Consejo de Ministros, y que es importante empezar a trabajar el tema de la paz social, ¿no? Yo creo que es clave en esta circunstancia, en vista que estamos viviendo una especie de tregua navideña, tal como lo titulé el día de hoy un artículo publicado en un diario importante, donde tienen que abocarse justamente a tender puentes de diálogo para llegar a un consenso, porque lamentablemente el Congreso de la República, que es el actor determinante, porque el único que puede hacer adelanto de elecciones, que es la principal demanda de la población, lo hace el Congreso de la República. El día de ayer aprobó el adelanto de elecciones, pero para el mes de abril, con lo cual ellos se quedan hasta el 28 de julio, justamente del año 2024. Ahora, esta designación del señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, ¿cuál cree usted, usted ha conversado hace unos días con la Presidenta de la República, Dina Boluarte, cuál va a ser el horizonte, cuál va a ser el norte del gobierno, sobre todo encabezado por el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que tiene mucha experiencia, pero además tiene, todos indican, mayor manejo político, que es lo que se reclamaba. En esa línea, ¿cuál cree usted que va a ser el trabajo que tenga que desempeñar? Entendiendo que además esto es un gobierno de transición. Usted lo ha dicho, y yo parto de esa última frase, porque esto es un gobierno de transición. Entonces, la estrategia tiene que ser de transición de gobierno, con lo cual no estoy diciendo que tiene que desligarse de la responsabilidad importante de gobernar al país. Porque también, José, seamos sinceros, en 17 meses de gobierno de Pedro Castillo, prácticamente ha estado funcionando el piloto automático. Pedro Castillo se ha dedicado a otras actividades, inclusive vedadas, ¿no? Y, sobre todo, protegerse de las investigaciones de la justicia que lo involucraban con actos de corrupción. Entonces, el Perú ya no puede soportar más. Hay temas muy sensibles en la agenda de gobierno, como, por ejemplo, la compra de los abonos, ¿no? La urea, que es importante, que ya estamos tarde, por cierto, se nos viene la crisis alimentaria, ya se está reflejando en los precios en el mercado. Tú vas, el kilo de papa está sobre los siete soles, y eso, si encuentras el producto. Y probablemente esto va a seguir en un espiral que, lamentablemente, va a pasar de factura, sobre todo a los sectores más precarios de nuestra patria. Ahora, hay otros temas importantes en la misma gestión de gobierno, ¿no?, que se tienen que abordar respecto al tema de responsabilidad fiscal, los conflictos sociales en torno al corredor minero, porque la única fuente de ingreso que tenemos importante viene de la actividad minera. El tema de la interlocución con el Congreso de la República para que se pueda lograr en una segunda votación los 87 votos del adelanto de elecciones. Recuerda bien que este Congreso es bastante indolente, y es el resultado, justamente, es la muestra de esa indolencia. Y vaya a saber, Dios, si hasta el 31 de enero, que dura la presente legislatura, que iba a decir el primero de febrero, se convoca una nueva legislatura. No se les va a ocurrir ahí en el Congreso que tienen que seguir en el verano y tienen que estar en sus casas de playa, y hay que esperar todavía a marzo, como normalmente se apertura la siguiente legislatura, con lo cual sería una afrenta contra el país. Y eso, hay otro detalle, y vaya a saber, Dios, si tendremos los 87 votos en una segunda legislatura. Caso contrario, se va a convocar a un referéndum, con lo cual ya no serían las elecciones en febrero del 2000, perdón, en abril del 2024, y probablemente prolonguen más su estancia, porque la lectura que tengo es que ellos quieren aferrarse al cargo, sea como sea. Entonces, ¿qué escenario nos espera? Si bien es cierto, se ha aprobado en primera instancia del adelanto de elecciones generales para abril del 2024, usted señala que en segunda votación tiene que lograrse los 87 votos, que es una votación calificada, entendiendo que es una reforma. Entonces, si esto no ocurre, ¿qué escenario nos espera? De mayor conflictividad, seamos claros, y la responsabilidad directa en el Congreso de la República. Por eso es importante la gestión de este nuevo gabinete bajo la dirección de la presidenta para que ellos se centren en dialogar, en comunicar, en informar al país, para que se entienda que el que está fallando es el Congreso de la República. Y lo más importante, ¿no? Empezar a gobernar. Hay una desazón de un gran sector de la población por la ausencia de ese Estado, que es histórico, soy consciente de ello, pero no se ha estado gobernando. Entonces, es clave el rol que tendrá que asumir el señor Otárola como premier, los ministerios y que se pongan a trabajar. No hay semana navideña, no hay feriado navideño ni de Año Nuevo, menos hay fiesta. Acá tienen que prepararse a lo que puede acontecer en la siguiente semana de Año Nuevo, donde ya están manifestándose claramente que nuevamente quieren organizar movilizaciones sociales. Entonces, hay que estar muy atentos y ya no podemos seguir desangrándonos como país. Y lo más importante, busquemos un consenso que se entienda la importancia del adelanto de elecciones. Pero, ¿quién es el actor? El Congreso. Por eso, desde mi punto de vista, es que tenemos que arrinconar al Congreso de la República para que entienda esa responsabilidad que recae sobre sus hombros y pueda responder con la responsabilidad que corresponde y proceder con la aprobación de la reforma constitucional lo más pronto posible. Lo otro, ¿cómo tranquilizamos la calle? Entendiendo que hay demandas que son atendibles, que son justas, pero también hay demandas que están por encima de una situación real de la que vive el país. Pero también hemos visto que se han cometido excesos. Hay que ser muy puntual. De parte también de la forma como ha actuado la policía, las fuerzas armadas. De la misma manera, en el otro lado, también hubo bastante violencia. Entonces, ¿cómo tranquilizamos la calle? ¿Cómo morigeramos esta situación? José, definitivamente, cuando hay muertos de por medio, definitivamente que es una responsabilidad y un costo muy grande y que ha fracasado inclusive la estrategia del manejo y la gestión del conflicto. Bueno, pero estamos en un escenario donde yo diría que es un conflicto social atípico. Yo llamaría más bien un conflicto político, porque no hay interlocutores con los cuales tú vas a generar un espacio de diálogo. Acá son manifestaciones en diferentes regiones. Entonces, la estrategia tiene que ser sectorial. ¿A qué me refiero? Se tiene que trabajar por regiones, por demandas. Y te habrás dado cuenta, mi tierra, Andahuaylas, que por cierto nos están escuchando, y también Abancay, la capital de la región Apurímac, ha sido de los centros donde, epicentros diríamos, de la conflictividad. Ahí hay una serie de demandas sociales embalsadas. Hay una desatención permanente del Estado y que genera una profunda frustración y es legítimo las movilizaciones. Por eso yo quiero ser muy crítico también con las posiciones expresadas por los políticos esta semana. Porque de la extrema derecha lo que han estado haciendo es terruquear a todo el mundo. Para la extrema derecha, mis hermanos de Andahuaylas, de Apurímac, los que se manifiestan, todos son terroristas. Y hay que meterles bala para imponer el Estado de Derecho, para imponer el orden. Lo cual es realmente una ofensa. Ha habido infiltración, eso es innegable. Y también maledicencia justamente de estos sectores infiltrados que han atacado a propiedad pública, privada. Pero ojo, eso es la extrema derecha. Que no se estén frotando las manos la extrema izquierda, porque en realidad ellos también son responsables por estar atizando la conflictividad con los mensajes, con la provocación, las convocatorias. Debes recordar lo que ha estado expresando Betsy Chávez, que es el propio Bermejo, realmente irresponsable la actitud de generar más conflicto, echar leña al fuego. Y a eso quería llegar, porque es la angurria de los políticos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, que nos está llevando a esta situación de confrontación entre peruanos. Y eso hay que manifestarlo abiertamente. Entonces, la estrategia desde el gobierno es más bien una comunicación mucho más directa, de llegar a la población, atender sectorialmente una serie de demandas y plantear claramente que la responsabilidad recae en el Congreso y que el adelanto de elecciones se va a dar. Que hay un desprendimiento del gobierno actual para que se dé ese adelanto de elecciones y que se ha fracasado. Este es un periodo fracasado. Por eso es que Pedro Castillo ha sido defenestrado justamente por su negligencia. Él mismo cometió el autogolpe al estilo Alberto Fujimori. 5 de abril del 92 es lo mismo que el 7 de diciembre del 2022. Entonces, objetivamente, en ese escenario, lo que le corresponde a este nuevo gabinete es extender los puentes de diálogo, poner paños fríos en el escenario y mostrar una buena predisposición, humildad. Hay que también atender a las víctimas, ¿no? Resarcimiento. Hay que estar detrás del sistema de justicia para que también se investigue y se halle los responsables de las muertes, ¿no? Usted ha conversado hace unos días con la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Cómo ha notado a la presidenta? ¿Cuál es la predisposición? Porque ella está asumiendo activo y pasivo. Hay que reconocerlo. Por lo tanto, va a tener que hilar fino hacia adelante, mirando sobre todo en lo que usted mucho reclama, ¿no? La paz, la tranquilidad social, ¿no? ¿Cómo ha notado a la presidenta? Sí, yo recibí una llamada de parte de la presidenta, que gentilmente me invitaba a poder participar dando sugerencias como ciudadano, ¿no? En estos espacios de gestión de crisis, que se llama, donde presiden el premier y los ministros de Estado. El asunto es que es interesante de parte del gobierno esa predisposición para escuchar, ¿no? Porque muchas veces cuando están en el gobierno más bien hay una especie de divorcio con la realidad. Yo resalto mucho ese aspecto, ¿no? Yo lo que he notado es esa predisposición y esa profunda preocupación por lo que viene aconteciendo con el país. Ahora bien, las decisiones las toma ella en conjunto con su gabinete de ministros. Esperemos que este nuevo gabinete dé un mensaje importante al país, ¿no? Con trabajo, con esfuerzo, tiene que recuperar la confianza. Eso es clave, ¿no? Y también se lo manifesté en su momento, ¿no? La necesidad de tender puentes de diálogo, de hacer gestos de confianza con la población para que esto se distienda, ¿no? El objetivo es la paz social, José. Y si podemos contribuir desde cualquier esquina, hasta como ciudadanos, yo creo que es valioso. En esta circunstancia, lo que nos convoca a todos y a todas es que apoyemos a que se logre la paz social, no más muertos, ¿no? Creo que esa es la consigna. Yo le agradezco, ingeniero Richard Arce, esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir dialogando para analizar lo que ocurre en nuestro país. Momentos bastante difíciles. Retos que asume el gobierno de Dinas Boluarte. Pero hay que hacer un esfuerzo conjunto. De eso se requiere mucha fe, pero además mucha decisión política. Le agradezco la amabilidad. Totalmente de acuerdo, José. Y felices fiestas. Totalmente de acuerdo. Y justo eso quería, si me permite, solo un segundo. ¿Cómo no? Sí, cómo no. En este momento de dolor y sufrimiento que vive nuestra patria, en especial regiones como mi tierra, Purima, expresarles siempre el mayor deseo de unidad familiar y que nos llame a la reflexión. Creo que son momentos que nos puede ayudar a entender que más allá de las diferencias que podamos tener, podemos buscar la paz social, que el único camino es el diálogo, para buscar consensos. Y a la clase política, que dejen sus mezquindades de por medio y piensen por una vez que nos debemos a esa población, que nos dio con su voto el alto honor de representarlos. Y desearles una feliz Navidad y espero los mejores deseos para este año 2023. Un gran abrazo, José, y a través de RCR a nivel nacional. Abrazos. Felicidades, ingeniero Richard Arce. Muy en mano. RCR, la red que comunica y une al Perú.